¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje que me parece que es perfecto para una graduación, unos grados. Así que como ya estamos llegando a esa época donde todo el mundo se gradúa, bueno yo no porque no estoy estudiando, pero me parece que es un maquillaje hermoso con un toque de brillo para las que nos gusta el glam y pues sí, así es como se ve este maquillaje. Obviamente puedes usarlo con cualquier tipo de labial. A mí como me gustan los labiales oscuros, me parece perfecto este tipo de labial con estos ojos. Y sí, son un poco recargados, pero no tanto, así que para las que quieren como llevar un look así, como muy fresco, muy, muy bonito. Yo les recomiendo este maquillaje que además está súper, súper fácil de hacer. Y bueno, para no alargar tanto este video vamos a empezar con el tutorial. Vamos a empezar con un tono de transición. Creo que este es el tono terracota de la marca que es el Javive y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil concentrando la mayor cantidad de sombra en lo que es la parte externa del párpado. Y con lo que queda en la brocha lo voy a ir difuminando hacia la parte interna del párpado. Voy a tomar esta sombra moradita y la voy a aplicar igualmente en la parte externa del párpado para poder dar como más profundidad y que se vea más bonito este maquillaje. Esta, la mayor cantidad la voy a aplicar en lo que es la parte externa y cuando ya no quede tanto producto en la brocha lo voy a ir difuminando hacia el centro del párpado para crear como ese degradé bonito que ustedes están viendo en el video. Pueden aplicar sombra las veces que ustedes crean necesario hasta conseguir el... ¿cómo se llama? La intensidad que ustedes quieran. Esta sombra dorada la voy a aplicar con una brocha humedecida para que dé un poquito más de brillo y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil donde no he aplicado nada. Voy a pasar a difuminar un poquito estas dos sombras que apliqué y aquí vi que necesitaba un poquito más de sombra morada en lo que es la cuenca como para dividir estas dos sombritas así que eso es lo que voy a hacer. Voy a aplicar muy muy poquito. Con esta misma sombra voy a pasar a aplicarla en el párpado inferior, en las pestañas inferiores para dar un poco más de dramatismo a este look. Voy a tomar este delineador en gel dorado y voy a hacer un delineado en la cuenca. No voy a hacer la colita que siempre se hacen en los maquillajes sino que voy a hacer el delineado en la cuenca como para dividir la cuenca y el párpado móvil. No sé si ustedes me entienden pero en el video les muestro perfectamente como lo estoy haciendo y se ve súper bonito porque este tono, este delineador tiene un destello muy bonito. Voy a pasar con esta sombra color champagne y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja. Aquí pueden ver que apliqué pestañas postizas y voy a aplicar este tono que me tiene enamorada, este tono de labial. Es como un rojo marrón o marrón rojizo, no sé, pero es muy muy lindo. Así fue como quedó este maquillaje. Espero les haya gustado muchísimo y por favor si así es, dale me gusta. Ok caramelitos, eso fue todo por este tutorial. Está súper fácil y si a ustedes les gustó y lo recrean, por favor envíenme una foto a mis redes sociales que de igual forma por aquí van a estar apareciendo y en la caja de información también están todos los links. Muchas, muchas gracias por ver este video y no olvides suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que yo suba un nuevo video. Y nos vemos a la próxima. Bye!